Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos Hoy os traigo un set de llaves de vaso Un bonito set de llaves de vaso Para desmontar llantas de aluminio Estas llaves son especiales para llantas de aluminio Por el recubrimiento que tienen de plástico Como veis es una llave de vaso normal, corriente Pero vienen recubiertas por una funda de plástico Que se puede quitar Son llaves de vaso de acero al cromobanadio Como podéis ver, aquí lo pone el fabricante No sé si lo veis ahí, cromobanadio Son muy delgadas Como podéis ver, la pared es muy delgada Porque es para el pequeño alojamiento que dejan en las llantas de aluminio Y como podéis observar, la funda tiene un reborde en el extremo delantero Para que al introducir la llave en la llanta Pues no golpeemos directamente contra el metal Sino que protegerá tanto la tuerca Como la llanta de aluminio De acuerdo, son de cromobanadio Y tienen un tratamiento nodizado Que es lo que le da el color que traen Este color que tiene, tan bonito Son colores diferentes para identificarlas Y también evitan la oxidación De acuerdo Las llaves que comprenden este sexo son de 17 19, 21, 22, 23, 24 y 27 milímetros Son de 65 milímetros De acuerdo De acuerdo, de alto en total Son de 87 milímetros De acuerdo Son un largo de 87 milímetros Pero la profundidad de la llave es de 65 milímetros Cabe destacar en el fondo Podéis ver una pieza de plástico Para proteger las llantas Para proteger las tuercas cromadas Que podamos montar en los vehículos De acuerdo Y que al accionarlo No se dañe la tuerca Como detalle está bastante bien Me ha gustado mucho Se pueden usar con llaves de impacto Con caracas Con manerales de media pulgada Porque todas ellas son de accionamiento De media pulgada Como podéis ver De acuerdo Y según el vendedor Son para uso de bricolaje profesional Tienen Como podéis ver Tienen aquí Un orificio En esta Quizás lo veáis mejor De acuerdo Es un orificio pasante Esto muchos no lo saben Esto es para dejarla fija En la llave que vayamos a utilizar normalmente Es decir Si esta es una medida que utilizamos comúnmente Pues en igual de montarla Con el alojamiento que trae por bola Existen llaves que tienen El alojamiento Con un taladro pasante De acuerdo Entonces lo que montaríamos Seríamos un clic Un pasador de elástico ¿Vale? Y dejaría permanentemente Y dejaría permanentemente la llave cogida En nuestra herramienta De acuerdo Y así evitamos que salga despedida De acuerdo O perderla Esto es un buen detalle Aunque hay algo que yo he hecho en falta Aquí Que es en el interior El rebaje que trae Para el alojamiento de la bola De nuestra llave de impacto Nuestra llave de media pulgada ¿Vale? Para dejarla fija en cualquier posición Con lo cual tendremos Que tener la precaución De al montar la llave Hacer que la bola Coincida Con el agujero del taladro ¿De acuerdo? Esto quizás Si no me habéis entendido Os lo explico mejor Os lo explico mejor Si os muestro Una llave de carraca normal ¿Veis? Esta es la bola a la que me refiero La bola de accionamiento Que bloquee la llave ¿De acuerdo? Entonces Si montamos En cualquier posición Es fácil Que la llave salga ¿De acuerdo? Tendremos que tener la precaución De montar la llave Coincidiendo Con el alojamiento De la bola Lo cual ya impide Que la llave salga Despedida accidentalmente Sobre todo si utilizamos Herramientas de velocidad Como son los taladros eléctricos O las pistolas neumáticas ¿De acuerdo? Así que precaución con esto Todas las llaves vienen marcadas Con pintura O con láser No sé exactamente ¿Qué será? Y son al cromo ganadio ¿De acuerdo? Pues muy bien Pues este es nuestro juego De llaves de vaso Estos son los que hemos utilizado 17, 19, 21 Son los que hemos utilizado Estas llaves las podéis comprar En unidades sueltas O en pequeños Ser de 3, 4, 5, 7 Y hasta 10 unidades Que los he visto por ahí Por internet ¿De acuerdo? Pues muy bien Esperemos que os haya gustado Y os vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Chao, chao